¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy LadySimmer y hoy estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un challenge, ¿vale? Que se llama mis seguidores de Twitter deciden mi sim. Hace ya bastante tiempo puse una serie de encuestas, fueron 10 encuestas, donde yo os preguntaba más o menos algunas cosillas de cómo queréis que fuera mi sim. Es muy sencillo, ¿vale? Yo ahora os voy a ir diciendo y van a aparecer por aquí por pantalla la encuesta en cuestión. La encuesta en cuestión, ejem. La encuesta en la que estemos discutiendo, o sea, la que estamos haciendo, ¿vale? Por ejemplo, la primera encuesta que yo os hice fue, ¿qué género queréis que sea el sim? Puse hombre o mujer. Y la mayoría de vosotros votasteis mujer con un 67%, mientras que la otra mayoría votó 33% fuera un hombre. Así que tenemos a una mujer, ya no tengo que cambiar el género, perfecto. Vale, muy bien, perfecto. Pues vamos a empezar. Primero de todo, vamos a quitarle todas las cositas que tenga el sim. ¿Vale? Me gusta mucho que sea pelirroja. Vale, nos vamos aquí y ¡oh! El tono de piel. ¿Vale? Y yo puse una encuesta diciendo, ¿qué tono de piel queréis que tenga el sim? ¿Piel clara o piel morena? Y ha ganado piel morena con un 78%, mientras que la piel clara votó un 22%. Así que tiene que ser una sim morenita. Así que vamos a ver. Una sim morenita, pero ¿cómo de morenita? Esa es la pregunta. ¿Cómo de morenita? Porque morenita pueden ser muchos tipos de tonos. Este, por ejemplo, me gusta mucho y es morenito. Yo tengo que hacer caso a vosotros o eso también me gusta mucho. La verdad. Bueno, voy a poner la skin. ¿Qué es la skin? Creo que también os hice otra pregunta. Un momento, que se me ha bloqueado el móvil. Sí, ¿qué skin debería elegir? Y puse realista o maxis. Y el 78% ha votado maxis, Mientras que el realista se quedó en un 22%. Así que como no tengo clarísimo qué skin voy a poner de maxis, va a ser esta. Que luego, pues editaremos un poquito la cara y todo eso, ¿eh? No os preocupéis. A ver, vamos a editar un poquito la cara, va. La nariz así pequeñita. ¡Madre mía! A ver, vamos a poner la cara un poquito más así. Los mofletes. Ah, sí. Yo creo que así está muy, muy requete bien. ¿No creéis? Aún no sigo un poco con la duda de cuál elegir. Yo creo que esta es más morenita. Es como un café con leche. Es que esto es muy negro. ¡Oh! O esta, sí. Esta me gusta. Es muy... Tirando café. Esta. Me gusta mucho esto. O sea, vamos a hacer una sim de raza... Eh... Negra. Me encanta. Nunca he hecho una sim así. La verdad. Tema pelo. El tema pelo, ¿vale? También os lo pregunté. Varias preguntas. ¿Vale? La primera de ellas es... ¿Qué tipo de cabello queréis? ¿Pelo largo o pelo corto? Y con un 89% ha ganado el pelo corto... Ay, pelo largo, perdón. Mientras que el 11% solamente votó pelo corto. Así que tiene que ser un pelo largo. Me encanta. Creo que tenemos muchas cosas en común. Chicos. A ver, vamos a buscar pelos largos. No especificé si tiene que ser recogido o sin recoger. Eso no lo especificé. Y también os pregunté. ¿Qué tipo de color queréis para el sim? ¿Colores fantasía o colores normales? Es decir, moreno, castaño, rubio, etc. Y con un 67% ganó colores normales. Mientras que colores fantasía quedó en 33%. Bueno, yo en ese caso estamos un poco en discordia. Porque yo quería pelos de fantasía. Pero bueno. Y un pelo largo... Claro, pero ¿cómo de largo? Este me gusta mucho. Tienen que ser colores normales. Yo creo que como es morenita de piel... Tiene esta pequitas. Esperaos un momento. Voy a quitarle las pestañas del juego. Porque no me gustan. Ahí. Y tiene pequitas. Qué gracia me hace. Así me gusta mucho más. Claro, este morenito de piel... Le pega más un color oscurito. Esto creo que es color fantasía. Porque claro, si fuera marrón se... No. Y un rubio... Me chirría demasiado. Un rubio. Entonces... Pues no sé. A ver este. ¿Ves? El rubio chirría demasiado. Tiene que ser color... Pues oscurito. Este no me gusta porque brilla mucho. Ay, qué indecisa estoy. A ver este. Este podría denominarse... Corto. Porque es corto. No. Largos, largos... Tampoco es que tenga tantos largos. Este podría ser largo. Pero claro, fantasía... No. Este también podría ser largo. Es que... Es que a ella le pegaría un pelo rizado largo. Pero no tengo. Entonces, pues... No sé qué hacer. ¿Y este? Bueno, podríamos también poner la pelirroja. Es que... Es que... Uf... Es muy complicado, eh. Es muy complicado. Buscar un color que le pegue a una sim morena. De piel. Y es que yo creo que voy a tirar por el negro. Este pelo se va a quedar. Me gusta. Vale, cejas. De cejas no pregunté nada. Así que voy a poner las que yo quiera. Vale. Tema ojos. Ojos sí que os pregunté. Que yo me acuerdo. Bueno, aparte... Antes de los ojos os pregunté. ¿Qué tipo de cuerpo queréis para la sim? Y... Puse. ¿Delgadita o gordita? Sin ofender a nadie, ¿vale? Todo el mundo tenemos el cuerpo que tenemos. Y con un 67% Ha ganado delgadita. Mientras que con un 33% Ganó gordita. Entonces la sim va a ser delgadita. Así que vamos a ponerle un... Un cuerpo delgadito. Así. ¿Vale? Luego ya se lo retocaremos y todo. Vamos con los ojos. Que es lo que estábamos haciendo ahora. Y puse una encuesta que decía... ¿Qué color de ojos preferís? ¿Colores claros? Es decir, verdes, grises y azules. ¿O colores oscuros? Marrones, azul oscuro, verde oscuro. Y ganó con un 67% ojos claros. Así que vamos a ponerle unos ojos bien claros. Unos ojos bien claritos. Que... A ver... Unos ojos verdes. Yo creo que a la sim me pegan unos ojos verdes. No sé por qué. Pero me llama la atención unos ojos verdes. Yo creo que estos verdes... Hacemos un poquito más grandes. Ahí. Espectacular. Vale. Vamos a ponerle unas pestañitas. Le voy a retocar un poco el ojo porque no me acaba de convencer. Vamos a ponerle unas pestañitas un poquito más cortas, tal vez. Estas me gustan como le quedan hasta así. Oye, pues me está gustando como me está quedando antes. No me gustaba nada, pero ahora sí, eh. La boca es demasiado grande. Bueno, es que la gente de esta tiene la boca muy grandecilla. Me encanta. Mira, tiene piquitas hasta por todo el cuerpo. Me encanta. Vale, yo creo que lo que tenemos que poner es un poco más de tetillas. Ya está, es que me encanta como está. Así, tal cual. Vale, sobre el tema de la ropa, también os pregunté. Y puse. ¿Qué tipo de ropa queréis? ¿Vestido o camiseta más pantalón? Y el 78% de los votos ganó camiseta y pantalón, mientras que el vestido se quedó en 22%. Así que puede ser camiseta y pantalón, camiseta y falda, pero tiene que ser camiseta y pantalón. Así que vamos a ver qué le podemos poner a esta sim. Es muy juvenil. Yo la veo muy juvenil, no sé por qué. Pero la veo juvenil. Entonces yo creo que un... De esto juvenil... Le quedaría muy bien. Ay, este me encanta. Este me gusta. Y ahora vamos a ponerle un pantalón. Un pantaloncito. A ver. Este se veichea. Yo le veo con un pantalón roto. Pero un poquito más oscuro. Ay, me encanta. Oye, me encanta. Es súper guapa la sim. Me encanta. Me encanta. Me gusta muchísimo. Tema zapatos. Os hice una pregunta también. Yo os pregunté. ¿Qué tipo de zapatos queréis? ¿Planos o con tacón? Y el 67% ganó planos. Mientras que el 33% se quedó en tacón. Así que ha ganado plano. Le vamos a poner unas bambas guapísimas. A ver. Unas bambas guapísimas. Yo creo que le podíamos poner la bamba que nos dio la gana. Le voy a poner mi sello. ¿Qué os parece? Mi sello es que siempre. Bueno, no siempre. Procuro no siempre. Pero muchas veces. Aunque sea una minicia de cosas. Tiene que llevar algo lila. Siempre. Es mi sello. Vale. Y le vamos a poner así como unos anillos. Ahí. Perfecto. Y las uñas. Las uñas también se las voy a poner lilas. Porque a mí me da la gana. Oye, me encanta. Oye, chicos. Ha quedado súper guapa. Me encanta. Vaya sim me acabamos de hacer. Yo nunca había hecho una sim morena. Es la primera vez que la hago. Y tengo que decir que me ha encantado. Es súper guapa. Me encanta. Y la última pregunta que os hice, ¿vale? Fue la de qué tipo de maquillaje queréis. Maquillaje natural o maquillaje extremado. Esta fue clarísima. 83% de los votos prefirió el maquillaje natural. Mientras que el 17% pidió maquillaje extremado. Así que vamos a hacerle un maquillaje natural. Con la sombra de Hollow Sim. Ella que es morena. Vamos a buscarle un tono para su piel. Esta sombra. Parece que sea natural. Porque es como si fuera de su piel. Vamos a ponerle pues un eyeliner. Pero no tan... No tan... Bueno, es que sí que le pega. Le pega bastante. Ahí. Este me gusta más. De mejillas no le voy a poner nada. Porque no. Y de labios. Le vamos a poner unos labios. Pues acorde a su color de piel. ¡Me encanta! Le vamos a poner también... A ver. Espérate un momento. Me apetece ponerle unos aros. Aunque no se les vea. No sé si tengo algunos aritos. Sí, estos. Aunque no se les vea. O no sé. Estoy hoy muy... Muy así. Pero es que me encanta. Oye chicos. De verdad que me encanta esta sim. Es súper guapa. Hemos creado una sim súper guapa. Me encanta. Vamos a elegir los rasgos. Y la aspiración. Yo quiero que esta sim... Sea una sim... Eh... Famosa. Famosa. Quiero que sea una sim... Famosa. No sé. Me apetece. Quiero que sea... Nada coqueta. Que sea... Que sea... Es que... Mi sueño también siempre es poner el rasgo de friki. Que sea una sim un poco infantil. Y egocéntrica. Me encanta. Y no sé qué nombre ponerle. Mmm... Se va a llamar... Se va a llamar... No. Se va a llamar Hope. Que no sé cómo se escribe. Que se escribe así. Hope. Hope. Johnson. John. Jones. Hope. Jones. Se va a llamar. Me encanta la sim. De verdad chicos. Hemos creado una sim súper fabulosa. Fabulosa. Si conocéis challenge que sean del CAS. ¿Vale? Porque yo de construir... Lo intentaría. Pero es que no creo que saliera nada. Porque soy... Porque estoy aún ahí en mis inicios de construcción. Oye que todo tiene que tener un poquito de rodaje. Y si conocéis... Y si conocéis challenge del CAS. ¿Vale? Me lo podéis dejar en los comentarios para hacerlos todos juntos. Y pasarlos genial. Esta sim ahora mismo la voy a subir a la galería para que la podáis tener. Y también voy a subir que se me olvidó. Gracias por recordármelo. Y se me olvidó subir la pista de patinaje. También la voy a subir. ¿Vale? Así que bueno chicos. Lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así. Dejarme vuestro like. Y los comentarios. Dejarme un like. Si os ha gustado. Y si es la primera vez que me ves. No lo dudes. Suscríbete. Porque no nos haremos en grande. Así que un besito para todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.